¡Hola, gente linda de YouTube! ¿Qué ha cliqueado? Para ver este video... Soy yo, Valeria Saavedra. Tu mamacita. Y pues estoy aquí en este ambiente que nunca antes han visto. Creo. Porque me quiero sentir cómoda. Respondiendo... ¡100 preguntas en 5 minutos! La señorita Yanela Clavijo fue la que me ha retado. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Hay muchísimas preguntas que quería responder. Y la verdad no quiero dar explicaciones, así que es el momento perfecto. Ya voy a poner el temperizador. ¿Escuchan la pincha construcción? Es que ellos escucharon. ¡Ja! Valeria va a grabar sus preguntas. ¿Valeria necesita silencio para grabar? ¡Pues qué chucha! Eso dijeron los constructores. Los oí. Mentira. Bueno, la cosa es que están construyendo. Igual vamos a grabar de corrido porque yo tengo que responder las 10 preguntas en 5 minutos, mami. Tengo que hacerlo. Pues ya voy a poner mi temperizador. No. Ok, ese va a ser nuestro ruidito que va a sonar cuando termine el temperizador. 10 minutos. ¿10 minutos? 5. Ay, sí. ¿5 minutos? ¡5 minutos! Ok, Yanela. Hay que prepararnos. Rapidito, todo. A rapidito. Tengo que ganar, Yanela. Ahí dice 5 minutos. ¡Inicia! ¡Dito! ¿Estarías camisa kikorata? Sí. ¿Si te enteras de que estás embarazada lo tendrías? No. ¿Te gusta el minoco? Sí. ¿Te harás otro tatuaje? Miles. Sí. ¿Vendrás a Trujillo? Sí. ¿Besas bien? ¿Estarías con alguien de tu mismo sexo? No. ¿Te gustan los gatos? Sí. ¿Te llevas bien con la familia de Fabio? Sí. ¿Amas el chocolate? No. ¿Estudias? Sí. ¿Colaboración con Gia? Sí, sí, sí. Ya. Si no estuvieses con Fabio, ¿estarías como un youtuber peruano? No. ¿Eres de provincia? No. ¿Has visto corno? Sí. ¿Te hicieron sus 15? Sí. ¿Es verdad que tienes 8 tatuajes? No. ¿Amas el perro? ¿El perro? ¿Amas el perreo? ¡El perreo lo amo! ¿Has tenido susto de brazos? No. ¿Has usado pastillas amicocertivas? Uso. ¿Te gustan las leches? ¿Te gusta la leche? Eh, ¿cuál? No. ¿Has dejado a alguien en la franzón? Sí. ¿Te has superado el cuerpo? No. ¿Harías un video enseñando twerk? Sí. ¿Eres infiel? No. ¿Tienes dos roommates? Sí. ¿Te perdonarías una infidelidad? No. ¿Te olvidas la primera vez? ¿Qué? ¿Te olvidas alguna cirugía? No. Sí, sí. ¿Te bañas? Sí. ¿Has hecho la piche en la cama pensando que te ibas al baño? No. Fue pensando que era tarzal. ¿Adoptaste a tu perrita? Sí. ¿Te ha asustado el placo de alguna amiga? Me ha gustado el placo. ¿Te ha gustado el placo de alguna amiga? No. ¿Pisa con piña? No. ¿Te gustaría ser hombre? No. ¿Adoptarías otro perrito? Sí. ¿Quieres tener un bebé? No. ¿Estás engañado Fabio? No. ¿Te tiras pedos? Siempre. ¿Has mandado nudes? Sí. ¿Estarías con un seguidor? No. ¿Eres chancona en los estudios? No. ¿Eres virgen? No. ¿Te has sido infiel? No. ¿Te has besado con alguien de tu mismo sexo? Sí. ¿Fabio fue tu primera vez sexual? No. ¿Subirás más videos? Siempre. ¿Te casarías con Fabio? Sí. ¿Tienes algún tatú? Tengo algún tatú, sí. ¿Nos quieres? Sí. ¿Has abortado? No. ¿Tú y Fabio han terminado alguna vez? No. ¿Amas a Fabio? Sí. ¿Has repetido algún año en mi escuela? No. ¿Te llevas bien con tus papás? Sí. ¿Tuviste más de cinco enamorados? No. ¿Tendrías una relación abierta? No. ¿Tuviste agarres? Sí. ¿Te gusta viajar? Sí. ¿Le has metido a tus padres? Sí. ¿Tu novio vive contigo? No. ¿Te darías caja marca? Sí. ¿Sabes cantar? Sí. Ay, ¿no eras una bitch satisfecha? Sí, tú eres bitch sofisticada. ¿Sofisticada? ¿Has pensado que viví en otro país? Sí. ¿Le harás un Instagram a Dakota? No, Dakota no va a tener Instagram. Muy bonita. ¿Tienes bra? No. ¿Cantar en la ducha? Sí. ¿Le bailas a Fabio? Siempre. ¿Tienes el sol diario? No. ¿Te harías un cambio de look extremo? Sí. ¿Saltarías de un paracaídas? Sí. ¿Creés el amor a primera vista? No. ¿Te gusta dormir en la cucharita? Sí. ¿Crees en la reencarnación? Sí. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Te gustaría salir en la serie de Netflix? Sí, en una serie sí. ¿Tienes más de 20? No. ¿Has sufrido por amor? Sí. ¿Tienes alguna adicción? No. ¿El tamaño importa? Sí. ¿Has besado a alguien sin saber su nombre? Sí. ¿Has tenido algún ex? Sí. ¿Tendrías una relación abierta? No. ¿Has vomitado en público? No. ¿A quién le dijiste te amo por primera vez? Por última vez. Obvio. ¿Eres insegura? No. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Retrocederías el tiempo? No. ¿Quieres hijos? Sí. ¿Tienes perforaciones? Sí. ¿Estañas a alguien de tu pasado? No. ¿Le has roto el corazón a alguien? Sí. ¿Tienes problemas de confianza? No. ¿Das segundas oportunidades? Depende. ¿Este es el mejor año de tu vida? Sí. ¿A qué edad diste tu primer beso? 11. ¿Confías en tu pareja? Sí. ¿Tienes apodos? No. ¿Cuánto mide? 1,68m. ¿Todo pasa por algo? Siempre. ¿Sería infiel está bien? No. ¿Le harías tu nombre? No. ¿Le harías de nuevo a la última persona que besaste? Sí. ¿Y siempre actúas como tú misma? Sí. ¡Eres cochina! ¡No! ¡Así! ¡No te bañas! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, José! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuántos segundos como 44! ¡Los llaman Anelio! ¡Espera! ¡Eres un montón de tíos! ¡No! ¡No! ¿Y Anelio la derrotó? ¡Y la volé! Sí, como encantó. Estaba muy chévere. Chicos, todo muy feliz. ¿Cómo dice? ¡Saoco, papi! ¡Saoco! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya estamos! Chicos, espero que les haya gustado el video. Fue muy, muy divertido grabar. De verdad, me encantó mucho. Muchos besos para ustedes. Los amo. Suscríbanse. Comenten. Dale like. Y todas las cosas que nosotros los youtubers decimos. ¡Sassy babe! ¡Buuu! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!